Los amantes del deporte y la naturaleza podrán disfrutar de nuevo en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, de las espectaculares imágenes que siempre depara la disputa de los campeonatos de España de kiteboarding. La Diputación de Cádiz vuelve a patrocinar esta competición que durante los meses de septiembre y octubre atraerá a un buen número de visitantes y concitará la atención de millones de amantes de ese deporte en todo el mundo. El vicepresidente segundo y responsable del servicio de deportes, Javier Vidal, el diputado provincial y concejal del ayuntamiento de Tarifa, Nacho Trujillo, la delegada municipal de deportes, Celia Rico, y el CEO de la Spain Windfoil League y la Spain Kiteboarding League, Juan Antonio Martín, han sido los encargados de presentar los detalles de la cita. Desde el área de desarrollo de la ciudadanía estamos encantados de poder seguir colaborando con eventos de este tipo en nuestra provincia. Este tipo de eventos, en este caso de vela y con la aceleración de vela también, pues aparte del ámbito deportivo también supone un importante impacto mediático y de venta de buena imagen de nuestras playas, nuestras costas, nuestro todo lo que es deporte. Y bueno, pues como venimos haciendo, es el séptimo, ha comentado ya, pues esperemos seguir trabajando conjuntamente y seguir llevando hacia adelante eventos de este tipo. En nombre de la organización, Juan Antonio Martín ha agradecido el apoyo tanto de la debutación de Cádiz como del Ayuntamiento de Tarifa y la Federación Andaluza de Vela. Una colaboración ya consolidada en un evento que basa su éxito en dos factores. Por un lado cuenta con los mejores competidores nacionales de las distintas modalidades y por otro es un reclamo para los jóvenes deportistas que después se siguen formando en las playas de Tarifa. Y nada, por el séptimo año consecutivo pues tenemos el apoyo de Diputación de Cádiz en los campeonatos nacionales que venimos haciendo desde 2017 en Tarifa. Como siempre agradecer el apoyo institucional tanto de Diputación de Cádiz como de Ayuntamiento de Tarifa para poder seguir fomentando las bases de nuestros deportes. El éxito del circuito que hacemos básicamente está en la formación de los chavales que están llegando a profesionales que se siguen formando en nuestras costas y signo de ellos por ejemplo pues son los resultados en las Copas del Mundo Junior que también venimos organizando desde hace tres años. Entonces nada, contento de seguir con el trabajo del fomento de nuestro deporte y sobre todo de las bases. Hay que decir que en España o en los campeonatos que nosotros organizamos tenemos la suerte de contar con los grandes profesionales que cuenta este deporte en España, como Alex Pastor, campeón del mundo absoluto, Liam Wallet, campeón del mundo, Claudia León que ahora mismo va segunda del Tour Mundial, Alessandra Torres top 9 y los campeones del mundo junior que literalmente han salido de todos los circuitos nuestros en estos últimos años como Noa Nicolás, Keanu Merten, Javier López y un sinfín de chavales que están ahí luchando y peleando por su futuro como profesionales. Este año 2023 la Spain Kiteboarding League ya ha organizado la única Copa del Mundo Junior de la especialidad que se celebró del 20 al 25 de junio en Tarifa.